Entonces llamó un arcángel que San Gabriel se decía y lo envió a una doncella que se llamaba María En la cual la Trinidad de carne al verbo bestia y quedó el verbo encarnado en el vientre de María Que tenía solo padre, ya también madre tenía Aunque no como cualquiera que de varón concebía Que de las entrañas de ella, él su carne recibía Por lo cual hijo de Dios y del hombre se decía